Bueno chicos, hoy les contaré de la vez, que los Skibid y Toilets, invadieron el mundo oro. Todo empezó un día, al salir de la escuela. Amigo, ¿tengo demasiada tarea? Harry, llegando a casa jugamos unas partidas de Roblox. No compa, tengo demasiada tarea pendiente. Y tú también de hecho. ¿Y por qué no aplicas mi técnica? ¿Cuál técnica? Hey mexicano, ¿ocupas trabajo trabajo? Sí, 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 aquí buscamos trabajo. Hey mexicano, te doy dos tacos y me haces la tarea. Al chile sí güey, esto va a ser más fácil, que cruzar el muro. Siento que nos van a zonar. Tú tranquilo, los mexicanos son buenos trabajadores, y hay que darles chambitas. Es el fin del mundo, el fin del mundo nos ha guardado. ¿Eh? ¿Y a ese qué le pasa? No le hagas caso, es un loco que afirma que existen los Esquibid y Toilets. ¿Esquibid y Toilets? Cabezas adentro de inodoros, que están vivos. ¿Eh? ¿De cuál te fumaste, loco? Para que me invites. Te positiva, vamos lentamente con la canadosa arriba, oye, que... Mmm. Chicos, desde que vimos a ese loco, empecé a experimentar sucesos paranormales. Bien, ya casi termino mi tarea. Iré al baño. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Seguro, mi imaginación, jeje. Volví del baño, y cuando volví a mi cuarto, encontré algo extraño. Bueno, vamos a terminar la tarea. Ey. ¿Pero y esa cámara qué hace ahí? Qué raro. Yo nunca he puesto una cámara ahí. Se está moviendo. ¿Eso qué fue? Chicos, una cámara salió de mi cuarto y escapo por la ventana. Esto no puede ser normal, tendré que hablarle a la policía. A ver, a ver, me estás diciendo, que una cámara saltarina, entró a tu casa, y se salió por la ventana. Así es señor. Es ilegal llamar a la policía, para hacer bromas. Lo que le digo no es una broma. Una cámara saltarina, apareció de la nada y escapó por la ventana. Van a ser 200 dólares. Dinero, 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 aprende algo dinero. ¿Qué? ¿200 dólares de qué? Por llamar a la policía, después de consumir sustancias. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. La policía no me creyó chicos, pero al día siguiente fui con mi compa y le comenté lo que pasó. Amigo estoy asustado, por lo que me pasó. ¿Y dices, que no fumaste nada? No oro, ya te dije que no oro. A ver, a ver, no sé que estás estresado. Ya sé qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Chicos mi compa. Me llevo, a la casa de la vecina. ¿Por qué me trajiste aquí? Ya sabes, el estrés no se quita solo. Eres un enfermo amigo. Hola, vecinito. ¡Qué rico! Dios mío, vecina. Ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ay, vecinito, te extrañé tanto. Ah, jeje, yo igual supongo. Necesito tu ayuda, vecinito. ¿Mi ayuda? ¿Y para qué, vecina? Necesito llenar este frasco. Luego de salir de la casa de la vecina, seguía con un mal presentimiento. ¿Qué tal estuvo la platica con la vecina? Ni me lo menciones. Amigo, sigo con ese presentimiento, de que algo malo va a pasar. Bueno, tranquilo, estoy seguro de que un día de escuela te va a hacer sentir mejor. Entramos a la escuela, pero yo seguía con el presentimiento de que algo extraño iba a pasar. Y bueno, estudiantes, así fue como vino un meteorito, y durmió a todos los dinosaurios. Oiga, profesor, ¿es posible que existan seres extraños con cuerpo de excusado y cabeza humana? ¡Tengo miedo! ¿Qué dices, muchacho? ¿Estás loco? Inodoros con cabezas, ja, 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 qué locura. Pero profesor. Cállate, eso es imposible, no pueden existir. Pero señor, yo vi uno ayer. Cállese, esas cosas no pueden existir. Y si existieran, sería el fin de todo. Cállese, esas cosas no pueden existir. No puede ser, son los esquibiditoilex. No. Dios bendito. Es el fin del mundo, es el fin. No, tú no puedes existir, monstruo. Se acaba de comer al profesor. Dios, ese profesor me caía re mal, pero no era para que lo coman. Corran, corran. Correle, Riri. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Gary, ¿a dónde vamos? Subamos a la azotea y estaremos seguros. Me comen, me comen. Oh, Dios mío. Corre para este lado. Correle, gorbo. Correle, gorbo. Esas cosas se comen a la gente. Chicos, los esquibiditoilex habían llegado. Tuvimos que resguardarnos en la azotea. Ponle seguro a la puerta. Con este palo creo que será suficiente. ¿Garry, qué está pasando? No sé, asomémonos para ver. Dios no. Es una invasión. Amigo, es una invasión de esquibiditoilex. Agarra no, no puede ser. Oye, sé que estamos desesperados, pero no es razón para que llores. No estoy llorando por eso, le aposté 200 pesos a que no existían los esquibiditoilex, al loco de la calle. Tú estás mal, amigo. Momento, el loco de la calle. Ese loco de la calle tenía razón. ¿Qué vamos a hacer, Jerry? No sé, esperemos que el gobierno se encargue de todo, y nos rescate. Malvados inodoros mutantes, el gobierno se va a hacer cargo de ustedes. Ah, 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 no les hicimos nada. Dios mío, los tanques fueron destruidos en un instante. Vamos a morir todos. Tranquilo, compa. Necesitamos encontrar la manera de destruir esos esquibiditoilex. Pero, ¿quién podría ayudarnos? ¿Quién? ¿El loco que nos encontramos la otra vez? ¿Hablas del sujeto, que fuma sustancias? Sí, él es el único que sabía que esto iba a pasar, tenemos que ir a buscarlo. No, hermano, no, aquí estoy perfecto. No, abrió la puerta. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Corramos, tenemos que encontrar al loco de la calle, seguro él sabe que tenemos que hacer. ¡Ándale, amigo! ¿Compa, la calle está llena de estos esquibiditoilex? ¿Qué podemos hacer para que no nos hagan nada? Se me ocurrió una idea. Chicos, los esquibiditoilex estaban por todos lados. Y a mi compa se le ocurrió una de las ideas más raras, que pueden haber. Dale, Jerry, sal no tengas miedo. ¿Y si no funciona? Pues nos comen. Dios espero que funcione. Ey, esto funciona. Muy bien, vamos a buscar a ese loco. Ayuda, ayuda. No puede ser, lo están acorralando. ¿Qué podemos hacer? Ey, ustedes ayúdenme. ¿Y cómo lo hacemos? Para derrotarlos, tienen que bajar la cadena del inodoro. ¿La cadena del inodoro? Eso tiene sentido. Tenemos que salirnos de estos inodoros. Gary, traelo, y yo le voy a bajar la cadena. ¿Eh? ¿Por qué yo siempre tengo que ser el cebo? Ey tú, ¿a que no me comes, eh? Te vas para abajo, eh. Se fue. No soportaron, el estilo neutrón. Jalenle la cadena a estos. Realmente no fue difícil derrotarlos. No se confíen, esos fueron esquividito y led de nivel 1. ¿Nivel 1? ¿O sea que hay más fuertes? Sí. ¡Vamos a morir todos! Oye, loco, tú sabías que estos esquividito y leds existían. Tú debes saber qué va a pasar con el mundo. Tenemos una esperanza para sobrevivir. ¿Qué esperanza? Los hombres cámara. Oye, loco, ¿a dónde nos llevas? Necesitamos buscar un refugio. ¿Y qué son los hombres cámara? Oh, Dios mío, son los voladores. ¡Cielos, qué macizo! Increíble, son los hombres cámara. Hermano, siento que fumé algo, y ya no recuerdo qué fue. Son tipos con cabeza de cámara, qué locura. Hombres cámara, por favor denme su autógrafo, soy su gran fan. Oh, miren quién viene ahí. ¿Y esa quién es? Es la chica televisor. ¡Salaverga, qué tistotas! ¿Chica televisor? Hey, ¿por qué me estás sujetando? Chicos, esa chica con cabeza de televisor, me llevo al arbusto, a ser el que ya saben. No puedo creer, que una chica televisor, me hiciera esto. Dios mío, te acabas de dar a la chica televisor. ¡Excitante! ¿Qué pasó, Jerry? ¿Qué te hizo esa chica televisor? Hermano, eso estuvo re turbio, sentir rico, pero a la vez eléctrico. Entonces valió la pena. Ah, ah, ah. ¿Y ese quién es? A este hombre cámara, le rompieron el corazón. ¿Qué está diciendo? Dice que ese es su exnovio. ¿Cómo que su exnovio? ¿Qué diantres? La chica televisor, acaba de desaparecer. Hermano, creo que le bajaste la novia, a ese hombre cámara. ¿Le bajé la novia? Si yo no hice nada. Eh, pero ¿qué le pasa? Oh hermano, creo que tienes un rival de amor. ¿Cómo que un rival? Chicos, al parecer le termine gustando a la novia de uno de los hombres cámara. Hey loco, ¿qué dicen estos elegantes sujetos? Dicen que corremos grave peligro en las calles. Eso es verdad. Los esquibidito y let, podrían aparecer en cualquier momento. O peor aún, la chica televisor. Puta, qué rico, eh. Tenemos que ir con estos hombres cámara, a la base. Hey amigo, parece que no le caes bien a ese hombre cámara. Ni lo menciones. Chicos, los hombres cámara, nos habían rescatado y ahora nos iban a llevar a su refugio. Mira Jerry, los muchachos lograron atrapar a este esquibidito y let. ¿Qué feos son estos monstruos? Gary, agarrame el pantalón. ¿Cómo? ¿Pero para qué? Esto es por invadir mi planeta. ¿Acaso le tiraste un pedo en la cara? Tú estás muy loco. Chicos, entremos. Increíble, ¿cuántos hombres cámara hay aquí? Son un ejército. Pongan atención, es el capitán. Al parecer están buscando a ese esquibidito y let. Amigo, me da miedo estar aquí. Siento que en cualquier momento algo puede pasar. No digas mamadas Mary Jane. Aquí vamos a estar seguros Harry, no ves que tenemos muchos compañeros que nos protejan. Sí pero... Tranquilo, todo va a estar bien. No es un jefe. No es un jefe. Huyamos, mientras ese hombre cámara lo distrae. Chicos, un jefe de los esquibidito y let. Había invadido la base de los hombres cámara, y tuvimos que escapar otra vez. Menos mal que nos escapamos, ese esquibidito y let, acabó con muchos hombres cámara en un instante. Amigo, la base de los hombres cámara quedó completamente destruida. Esos malditos esquibidito quieren dominar el mundo. Se volvió más loco de lo que estaba. Ay no, necesito regresar a mi casa. Ya me está bajando la presión. Hermano, ahora no es momento para eso. Más bien si regresamos al barrio, que sea para ir a buscar a la vecina. No puede ser, la vecina A.A., se nos ha olvidado rescatarla. Uy no. La vecina A.A. está en peligro. Tenemos que ir a salvar a la vecina. En estos momentos, es muy posible que a la vecina ya hasta se la hayan comido. No Oro, eso no Oro. Loco ayúdame por favor. Claro que te voy a ayudar Jerry, eres mi pana. Chicos, tenía que salvar a la vecina, así que nos fuimos, a buscarla a su casa. Ay Dios mío, estas cosas me quieren comer. ¡Arola! O no puede ser, está rodeada de Esquividito Ileps. Loco, ¿qué podemos hacer? Pues esos son Esquividito Ileps nivel 1, podremos con ellos. Muy bien. Dale, dale, loco, que me viene persiguiendo Oro. Ya lo tengo Oro. Oh Dios no, me va a comer. No lo permitiré a A.A.A. Oh vecinito, veniste a rescatarme. Chicos, pudimos salvar a la vecina. Vecinito, gracias por salvarme, eres mi héroe. Si vecina, no podía permitir que esos monstruos, se la comieran. Es verdad, el único que puede comerme eres tu vecinito. Chicos, en vídeos anteriores, empezó una invasión de Esquividito Ilet, salvamos a un loco, y la chica televisor, me llevo al arbusto para ya saben qué. No puedo creer, que una chica televisor, me hiciera esto. Dios mío, te acabas de dar a la chica televisor. Excitante. ¿Qué pasó Jerry, que te hizo esa chica televisor? Hermano eso estuvo re turbio, sentir rico, pero a la vez eléctrico. Entonces valió la pena. Ah, ah, ah. ¿Y ese quién es? A este hombre cámara, le rompieron el corazón. ¿Qué está diciendo? Dice que ese es su exnovio. ¿Cómo que su exnovio? Qué diantres. La chica televisor, acaba de desaparecer. Hermano creo que le bajaste la novia, a ese hombre cámara. ¿Le bajé la novia? Si yo no hice nada. Eh, ¿pero qué le pasa? Oh hermano, creo que tiene su rival de amor. ¿Cómo que un rival? Chicos, al parecer le termine gustando a la novia de uno de los hombres cámara. Hey loco, ¿qué dicen estos elegantes sujetos? Dicen que corremos grave peligro en las calles. Eso es verdad. Los esquibidito y let, podrían aparecer en cualquier momento. O peor aún, la chica televisor. Puta, qué rico, eh. Tenemos que ir con estos hombres cámara, a la base. Hey amigo, parece que no le caes bien a ese hombre cámara. Ni lo menciones. Chicos, los hombres cámara, nos habían rescatado y ahora nos iban a llevar a su refugio. Mira Jerry, los muchachos lograron atrapar a este esquibidito y let. ¿Qué feos son estos monstruos? Jerry, agarrame el pantalón. ¿Cómo? ¿Pero para qué? Esto es por invadir mi planeta. ¿Acaso le tiraste un pedo en la cara? Tú estás muy loco. ¡Ya, mi pichula! Chicos, entremos. Increíble, ¿cuántos hombres cámara hay aquí? Son un ejército. Pongan atención, es el capitán. Al parecer están buscando a ese esquibidito y let. Amigo, me da miedo estar aquí. Siento que en cualquier momento algo puede pasar. No digas mamadas Mary Jane. Aquí vamos a estar seguros Jerry, no ves que tenemos muchos compañeros que nos protejan. Sí pero... Tranquilo, todo va a estar bien. No, es un jefe. No, es un jefe. Huyamos, mientras ese hombre cámara lo distrae. Chicos, un jefe de los esquibidito y let, había invadido la base de los hombres cámara, y tuvimos que escapar otra vez. Menos mal que nos escapamos, ese esquibidito y let, acabó con muchos hombres cámara en un instante. Amigo, la base de los hombres cámara quedó completamente destruida. Esos malditos esquibidi quieren dominar el mundo. Se volvió más loco de lo que estaba. Ay no, necesito regresar a mi casa. Ya me está bajando la presión. Hermano, ahora no es momento para eso. Más bien si regresamos al barrio, que sea para ir a buscar a la vecina. No puede ser, la vecina A.A, se nos ha olvidado rescatarla. Uy no. La vecina A.A está en peligro. Tenemos que ir a salvar a la vecina. En estos momentos, es muy posible que a la vecina y a hasta se la hayan comido. No oro, eso no oro. Loco ayúdame por favor. Claro que te voy a ayudar Jerry, eres mi pana. Chicos, tenía que salvar a la vecina, así que nos fuimos, a buscarla a su casa. Ay Dios mío, estas cosas me quieren comer. ¡Aroba! O no puede ser, está rodeada de esquibidito y lex. Loco, ¿qué podemos hacer? Pues esos son esquibidito y lex nivel 1, podremos con ellos. Muy bien. A-a-a-a. Dale, dale loco, que me viene persiguiendo oro. Ya lo tengo oro. Oh Dios, no, me va a comer. No lo permitiré a A.A.A. Oh vecinito, veniste a rescatarme. Chicos, pudimos salvar a la vecina. Vecinito, gracias por salvarme, eres mi héroe. Si vecina, no podía permitir que esos monstruos, se la comieran. Es verdad, el único que puede comerme eres tu vecinito. Ay vecinito, gracias por salvarme la vida. Ay vecina, no me deja respirar. Dios mío, se puso excitante la cosa. Ey Jerry, está muy temprano para que andes antojando. Ese es el guerrero que ha estado acabando con todas nuestras tropas. Si líder esquibidi. Vamos a mandar tropas para derrotarlo. Bien chicos, tenemos que buscar un refugio, para evitar ser atacados por los esquibidito y leps. ¿Alguien tiene alguna idea? Ay vecino, yo contigo voy a donde quieras. ¿De verdad vecina? Claro contigo voy a donde quieras, y nos venimos donde quieras también. Bueno, tengo una idea, vamos a buscar un refugio fuerte, para que podamos estar, hasta que se acabe esta invasión. Esa es, una buena idea Jerry. Pero no nos podemos ir así nada más, los esquibidito y leps nos van a encontrar. Es verdad, por eso usaremos eso. Un carro. Chicos, teníamos que movernos por la ciudad, y la única idea que se me ocurrió, es que robáramos un auto. Oye Jerry, ¿no sabías que robar autos es un delito? Irás a la cárcel. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengas por... Fumar sustancias también es delito, ¿sabías? Ja 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 ja, Jerry vamos a robar este carro de una vez, en caliente necesiente. Así me gusta compa. Oye loco, ¿tú sabes cómo abrir carros? Claro que sí. Oh muy bien. Amigos, mi compa el loco de la calle, estaba a punto de abrir la puerta del carro, con una técnica sutil, y discreta. Listo Jerry. Oye amigo, ¿vienes de Tontonlandia? ¿Qué, se supone que forzarías la cerradura, o algo así? Ah, ¿y yo cómo voy a saber, cómo se hace eso? Olvídalo. Al final nos fuimos en el carro. Qué bien conduces loco, eres un profesional. Así es, antes de quedar sin un peso en la calle, yo fui chofer del presidente. ¿Tú trabajaste en el gobierno? Sí, hace tiempo yo tenía trabajo estable, y tenía dinero para ir con las cariñosas, y cosas así. Hasta que un día lleve al presidente a un lugar. El presidente, ¿a dónde vamos? ¿Pero qué está diciendo? Perdón, es que estaba hablando en idioma canadiense. Ah, muy bien, ahora dígame, ¿a dónde lo tengo que llevar señor presidente? Vamos a ir, al oscurito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué dijo? Que vamos a un lugar en lo oscuro, o sea un lugar ultra secreto. Ah, así sí. ¿Y qué pasó después loco? ¿Qué pasó? Llegamos a una especie de base. Señor presidente, pase por favor. Gracias muchacho. Schofer, entra aquí conmigo. No presidente, yo por ahí no paso. Que pases te digo, o te mando a encarcelar, por pico tráfico. Pero yo solo soy un chofer, nunca he traficado d***as. Pero yo soy el presidente, ¿a quién crees que le van a creer a mí? O el chofer. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Está bien, voy a pasar con usted presidente. Así, sí me vengo. ¿Cómo dijo? Que entremos una vez. Esa historia que estás contando, loco, está bien terrorífica. ¿Verdad que sí, Jerry? ¿Gerry? Están haciendo el suculento en los asientos de atrás. Hermano, no pueden estar haciendo el suculento en el carro. Yo no tengo la culpa, la vecina me obligó. Ey, ya no hay privacidad o qué. Ja ja ja, se mamo. No puede ser, es el esquibidito y led que invadió la base de los hombres camarada. Vamos a morir, todos. Uyamogos. Entremos en esta alcantarilla. Hermano, está bien oscuro en estas alcantarillas. Sí, pero al menos aquí no puede entrar, ese monstruo. Tranquilo vecino. Ya encontré una antorcha. Vecina, esa no es una antorcha. Chicos, vean aquí hay luz. ¿Qué? Acaba de aparecer la chica televisor. Guay, chica televisor, otra vez no por favor. Ey, ¿y esa mujer quién es? Vecina, esto no es lo que parece. Eres un arroba hombres. Te voy a romper esa pantalla, que tienes por cara. Televisor desgraciada, no voy a permitir que me robes a mi Jerry. ¿Pero qué hiciste? Le acaba de tirar una caca en la cara. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. ¡Sala verga, qué basado! Chica televisor, no, no derritas a la vecina. Esperen, esperen, se me acaba de ocurrir una idea, para que este problema se resuelva. ¿Qué idea? Chicos, a mi compa se le ocurrió una idea un poco extraña, para poner a competir a la vecina y a la chica televisor. Muy bien, 3, 2, 1. Puta que rico, ahora es el turno de la chica televisor. Los bailes deberían ser eternos. Y bien, Gary. ¿Cuál fue tu baile favorito? Ah, pues no sé. El mío, fue el mejor baile. Oh no, nos encontró el jefe esquividito y leen. Dios mío, señor Sidoné. No, son un ejército. Nos quieren llevar con ellos. No, me secuestran. O no, se están llevando a mis amigos. ¿Pero qué hiciste? Nos acabas de transportar. No te das cuenta que se llevaron a mis amigos. Dios mío, tengo que ir a rescatarlos. Eh, ¿cómo que no? Tenemos que ir. ¿O vas conmigo, o iré yo solo? Chicos, al final la chica televisor, acepto ir a rescatar a mis amigos conmigo. Tenemos que derrotar a ese jefe esquividito y leen. No podemos permitir que nos siga molestando. Compas, sé valiente, ya voy a rescatarte, solo sé valiente. ¡Aroba! ¡Está rescribiendo, no, 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 si es! ¿Qué están diciendo, loco? Dicen que nos van a almorzar. No, no puede ser. Soy muy joven, para ser almorzada. Oh no, Gary tienes que salvarnos. Mis amigos ya estaban desesperados, y yo no sabía en donde los tenían secuestrados. Chica televisor. ¿Cómo sabremos a dónde se llevaron a nuestros amigos? Necesitamos encontrar algún esquividito y let, y que nos diga. Chicos, yo y la chica televisor, ideamos la forma de capturar un esquividito y let. Ataca chica televisor. Ahora sí, basura con cuerpo de inodoro, me vas a decir dónde tienen a mis amigos. Eh, traicionero. Chica televisor, procede. Muy bien, esta es la dirección en donde están mis amigos. Bueno, está bien. Esos esquividito y let's, nunca van a gobernar el mundo, no lo voy a permitir. El macho. Yo voy a acabar con ellos, y voy a salvar a todos, lo juro. Chicos, al parecer la chica televisor, se estaba enamorando más de mí, pero bueno, encontramos la base de los esquividito y let's. Muy bien, encontramos la base de los esquividito y let's. Me pregunto por qué tendrán este letrero afuera. Oh mira, ahí están mis compás. Ya está desesperado mi pana. Mira, mira, el jefe toilet, está dormido. Es nuestra oportunidad. Ahí hay un esquividito y let's. Chicos, venimos a rescatarlo a ellos. Vecinito, sabía que vendrías a salvarme. Sácame de aquí, y hacemos el sin respeto. Tú me la radio, que esta es mi canción. Siente de abajo que va a su... Ey, todavía sigues con esta mujer televisor. Eh, no es momento de peleas. Tenemos que irnos. O no. Son demasiados. ¡Llamen a la policía! Tenemos que pelear. Chicos, peleamos contra los esquividito y let's, y logramos derrotarlos a todos. Muy bien hecho, chica televisor, no lo hubiéramos logrado sin ti. Ey, vecinito, a mí no me vas a elogiar. Yo también ayudé. Mentirosa, has estado escondida todo este tiempo. Ey, pero les di ánimos. Bueno, solo falta acabar con ese jefe esquividito y let's. Está dormido, es nuestra oportunidad. No Jerry, es peligroso. El que tenga miedo a morir que no nazca. Ahora sí, voy a bajarle la palanca a este monstruo. Ey, Jerry, será mejor que no ataques a ese jefe, de los esquividito y let's. Escapemos mejor. No compa, si queremos ganar esta guerra contra estos esquividito y let's, no podemos escapar más. Tenemos que hacerles frente. El macho. Mi vecinito es bien valiente, por eso me encanta. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora sí, voy a jalarte la palanca a A. Creo que me... No, se despertó. ¡Ah! 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 Oh no, se lo van a comer. El diablo anda suelto papitando el mismo papi man Vamos a morir todos O no Chica televisor, sácanos a todos de aquí ¿Qué pasa por qué no nos sacas de aquí? No, se acaba de quedar sin batería No, ahora quién podrá ayudarnos ¿De dónde viene esa música, compa? No sé Es la chica bocina ¿Chica bocina? Dios mío, está bien buena O increíble Las bocinas deberían ser eternas Ey, no sé qué le ven a esa chica bocina Le está haciendo una emotiza ensanada La chica bocina es la mejor Oh increíble chica bocina Eres lo máximo Dame tu autógrafo Y a mí pásame tu hije, niñita Gracias por salvarnos ¿Cómo podríamos pagarte? ¿Cómo podríamos pagarte? ¿Eh? ¿Pero qué haces? Creo que va a volver a pasar ¿A dónde se está llevando a Jerry? ¿Qué? No Oigan, salgan de ese almario Me quedo femeo Me tiro un peo Me limpio el polo Por los cinco deos Ah, Dios mío Oigan, chicas Esto no es lo que parece Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Dios Ey, compa Dime qué ha pasado Esta chica bocina Me ha terminado de Qué rico ¿Qué? Esa chica bocina Se acaba de ir Oye, Jerry ¿Qué fue lo que pasó En ese almario? Amigo, esa chica bocina Está bien demente ¿Demente? Sí Se mueve al ritmo De la música Eso me prende Vecinito Eres un pervertido Terminamos Mere que tengue Terminamos ¿Pero es que acaso Tenía una relación Con la vecina? Chicos La vecina y la chica Televisor se habían Puesto celosas Y se fueron Vecina No te vayas Chica televisor No No puede ser Compa Te espantaron El ganado Mi ganado No 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 Pee 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 Bueno Ni modo Chicos Se me había espantado El ganado Pero igual la misión Para acabar los Esquividito Continuaba Continuaba Loco Ahora que tenemos Que hacer Muy bien Desde siempre He sabido Que los Esquividito Ylet No son tan Inteligentes Pues si Esos Esquividito Ylet Son bien Sonzos Pero existe Un Esquividito Ylet Que es la mente Brillante De ellos La mente Brillante De los Esquividito Ylet Si Se trata De el Científico Toilet Ay Dios Mío Un Científico Toilet Eso Está Bien Turbio Miren Según los Datos Que conseguí El Laboratorio Del Científico Toilet Está En este Lugar Tenemos Que ir A ese Laboratorio Para derrotar A ese Científico Toilet Así Se Habla Mi Pana Chicos Nos Dirigimos Hacia El Laboratorio Del Científico Toilet Para Destruirlo Ese Es El Laboratorio Mucho Ojo Este Lugar Está Plagado De Estos Rufianes Ahí Vienen Escondámonos Uy Casi Nos Encuentran Entramos Al Laboratorio Y Era Increíble Lo Que Encontramos Miren Ahí Está Ese Debe Ser El Científico Toilet Es Es Muy Grande Como Lo Vamos A Derrotar Es Que Miren Mira Yerri Esa Máquina Cree Eskibidi Toilets Tenemos Que Destruir Esa Máquina Chicos Habíamos Llegado Al Laboratorio Del Científico Eskibidi Y Ahora Nos Preparamos Para Acabar Con Sus Planes ¿Cuál Es El Plan Yerri Pues La Verdad Es Que No Se No Tenemos Herramientas Ni Nada Rayos Como Me Encantaría Tener Una Cabeza De Cámara Ahora Mismo Hermano Estás Reloco Gary Ese Científico Toilet Me Da Miedo Se Ve Que Es Muy Poderoso Nada De Miedo Tenemos Que Derrotarlo Tengo Un Plan Infalible Chicos Mis Amigos Y Yo Nos Dispusimos A Derrotar Ese Científico Toilet Ahora Si Científico Toilet Te Vamos A Hacer Pagar Por Tus Fechorías Muy Bien Gary Me Dijo Que Desde Aquí Puedo Caer En La Espalda Del Científico Toilet Y Bajarle La Cadena Te Crees Muy Listo Pero Eres Un Viejo Feo Ahora Con Paga Pero Que Imbécil Oh No Acaba De Fallar El Plan Mi Lente De Contacto Tenemos Que Pelear Muchachos Estoy Contigo Jerry Chicos Tuvimos Una Fiera Pelea Con Esos Esquivid Toilets Pero Al Final Hermano Nos Dieron Una Paliza No Nos Atraparon Sabia Que No Era Una Buena Idea Venir A Buscar Al Científico Toilet Pero Si Tu Fuiste El Que Nos Trajo Aquí Ah Pero Era Vaid Como Que Vaid Ya No Peleen Si Queremos Salir De Aquí Tenemos Que Estar Unidos Ojalá Los Hombres Cámara Vengan Al Rescate Lastima Que La Chica Televisor Nos Abandono Ella Podría Ayudarnos Jum Ese Vecinito Es Un Tonto Mira Que Serme Infiel Con Esa Chica Bocina Ya Valió Madre Eh No Puede Ser Corre Perra Corre Oh Eres La Chica Con Cabeza De Televisor Ayúdame Por Favor Oh Increíble Muchas Gracias Por Salvarme Sabes No Eres Tan Mala Deberíamos Llevarnos Bien ¿No Crees? Oye ¿Y qué pasó Con Jerry? Hay que ir A buscarlo Sáquenme de aquí Tengo Claustrofobia Ah 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 Vamos a morir Todos Sí Han llegado Los hombres Cámara A ayudarnos Hombres Cámara Qué bueno Que llegaron A salvarnos Ahora Ahora sí Científico Toilet Vamos a derrotarte Perro Amigo Acaban de aparecer Dos Spirit Toilets Mamadísimo Tenemos que luchar Contra ellos No tenemos Otra alternativa Ahora Hombres Cámara Luchemos Chicos Hubo un gran Combate Contra los Esquividito Y Lexpero Nos volvieron A dar Una paliza Me partieron Las nalgas O no Vencieron A los Hombres Cámara Hijos De la mañana Se están comiendo A los Panas Cámara Chica Televisor ¿Hacia dónde Tenemos que ir? Muy bien Tenemos que ir A rescatarlo Algo Me dice Que está En problemas Se acaban de comer Al último Hombre Camara No Ahora Seguimos Nosotros No Se llevan A nuestro Amigo Oro No puede ser Se comieron A loco Desgraciado Ey Mira Ahí está Jerry Oh no Están a punto De comérselo Yo no moriré No importa Que mi cuerpo Se ha destruido Por completo Vecina Vecina ¿Qué haces aquí? Venimos a rescatarlos Vecinito Oh chica televisor ¿Por qué veniste? Chica televisor Ahorita no Ahorita no Por favor Ey Científico malvado Suelta la Aera Oh no ¿Qué le va a hacer A la chica televisor? Chicos Si quieren una continuación De los esquibidito Ilers Este video Tiene que llegar A 9000 Pulgares Arriba